¿Qué tal amigos? Soy Gabo y por fin comienzan, por fin comienzan los depósitos de las pensiones del bienestar y te vamos a decir el día de hoy quienes cobran su pensión el día 3 de mayo del 2023. Como te lo habíamos informado, la secretaria del bienestar, Ariana Montiel Reyes, dio a conocer en la conferencia matutina del señor presidente el calendario con el cual se hará la dispersión de recursos de las pensiones del bienestar. Para efecto de evitar aglomeraciones y darle una mejor atención a los derechohabientes, se ha dividido del calendario conforme a la primera letra del apellido y será desde el 3 al 17 de mayo que se efectúen los depósitos. Es así que el día de hoy, 3 de mayo del 2023, cobrarán su pensión los derechohabientes cuyo apellido empiecen con las letras A y B. Repetimos las letras A y B. Recuerda que puedes checar el saldo de tu tarjeta llamando al número telefónico del Banco del Bienestar al 800-902-1000 y también puedes hacer uso de la aplicación electrónica para teléfonos celulares del Banco del Bienestar. Recuerda que esta pensión es tu derecho, así que puedes utilizar tus recursos de la forma que tú quieras porque al final de cuentas la tarjeta del Banco del Bienestar es como cualquier tarjeta bancaria de débito. Recuerda suscribirte y activar la campanita y también recuerda que tenemos un canal de Telegram donde damos la mejor información para los derechohabientes del bienestar. Nos vemos, hasta la próxima.